Música Le pregunté a Ru Fernández, no me quiso decir nada Le pregunté a Daniel Santo y no me dijo la verdad Que mire qué cosa, mire qué cosa Según dice Víctor, todo es necesario Está Pedro Flores, Puerto Rico, rodando gallo Aquí tengo una noticia que al mundo lleno de encanto Cuando se supo que Alicia se casó con Daniel Santo Mire qué cosa, mire qué cosa Según dice Víctor, todo es necesario Está Pedro Flores, Puerto Rico, rodando gallo Lo que digo no es mentira, de todo el mundo se enteró El lío de Mirka Silva y el bardo Bob y Capo Y mire qué cosa, mire qué cosa Según dice Víctor, todo es necesario Está Pedro Flores, Puerto Rico, rodando gallo Según dice Víctor, todo es necesario Está Pedro Flores, Puerto Rico, rodando gallo Está Pedro Flores, Puerto Rico, rodando gallo Te está dando mucha plata, mire qué cosa, mire qué cosa Según dice Vito, no lo es necesario Escaperos flores por tu recorrer con tu hogar